las cosas en Venezuela van dando un rumbo bastante turbio hemos visto los nombramientos militares, hemos visto las designaciones que se han hecho, pero hay uno en específico que llama poderosamente la atención y produce una gran rabia, ha sido la designación de Alex Saab como Ministro de Producción y Ministro de Industria en Venezuela va a reemplazar a un coronel del ejército, Pedro Tellechea, que fue Ministro del Petróleo y fue Ministro de Industria por poquito tiempo entonces, los que se presentaron allí en nombre de la oposición en Barbados y avalaron toda esta petición del régimen y avalaron toda esta propuesta del régimen, son responsables de que esto esté ocurriendo, y también los que tenían conocimiento simple y llanamente por impulsar un proceso electoral que terminó siendo un fraude en Venezuela terminó desconociendo la voluntad de todos los venezolanos terminó sin reconocer lo que los venezolanos querían y Maduro sigue en el poder como un gobernante de facto que cerró una elección pero también son responsables todos aquellos que estuvieron de acuerdo con esa mesa de negociación, ahí tienen a Nicolás Maduro burlándose y restregándole su gobierno de facto a todos los venezolanos a todos aquellos que de una u otra forma confiaron en la negociación confiaron en el camino electoral como un mecanismo para sacar a Maduro del poder pero que espero que hoy se estén dando cuenta pues que esa no es la vía bienvenidos en contacto con José Antonio Colina, si quieres tener información actualizada en materia migratoria te recomendamos que llames al abogado John de la Vega John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y está ayudando a la comunidad latinoamericana acá en los Estados Unidos así que si quieres tener información actualizada en materia migratoria llama al abogado John de la Vega teléfono que se encuentra en pantalla o en su efecto escríbele al correo electrónico donde se encuentra en pantalla y si te encuentras en la ciudad de Miami y quieres comer comida típica venezolana te recomendamos el arepaso original el arepaso original ubicado en la 101-91-Norwesco en la 58 calle un pedacito de Venezuela en el Doral bueno hemos visto esta semana como pues las cosas en Venezuela van dando un rumbo bastante turbio hemos visto los nombramientos militares hemos visto las designaciones que se han hecho pero hay uno en específico pues que llama poderosamente la atención y produce una gran rabia ha sido la designación de Alex Saab como ministro de producción y ministro de industria en Venezuela va a reemplazar a un coronel del ejército Pedro Tellechera que fue ministro del petróleo y fue ministro de industria por poquito tiempo entonces este señor pues que es colombiano y que es el testaferro Nicolás Maduro que estaba preso en los Estados Unidos por formar parte de un esquema de corrupción y ser el responsable de la arquitectura financiera para abadir las sanciones bueno gracias pues a la brillante decisión tomada por la administración de Joe Biden pues ha dejado de ser un preso en los Estados Unidos para convertirse en ministro de Venezuela y aunque la constitución venezolana no la he revisado lo reconozco pero bueno nunca se había dado el caso de un ministro pues que fuera de otra nacionalidad en el país por lo menos que yo tenga conocimiento eso ya bastante molesta aun cuando dicen que Maduro es colombiano pero por supuesto pues que un individuo de otra nacionalidad que ocupe un ministerio pues imagínense ustedes y sobre todo un ladrón y un delincuente del talante de Alex Saab quiénes son los responsables que esto haya pasado en primer lugar el gran responsable en la administración de Joe Biden que bajo una negociación que no tenía ningún sentido dejó en libertad a este delincuente que ya estaba convicto y confeso acá en los Estados Unidos estaba enfrentando un juicio por lavado de dinero y por corrupción en una corte federal en Miami y gracias a esa negociación turbia a esa negociación que se dio entre la administración de Joe Biden del régimen de Maduro bueno este individuo pues logró salir en libertad por una orden presidencial acá en los Estados Unidos y a cambio ellos supuestamente supuestamente no ellos a cambio recibieron a cinco norteamericanos que estaban detenidos en Venezuela entonces este elemento que ya estaba aquí y que había sido capturado en Cabo Verde ahora en estos momentos pues ahora es un ministro del régimen de Maduro pero quién más es responsable de que esto haya ocurrido bueno también son responsables aquellos individuos que participaron en la negociación de Barbados porque siempre el régimen había planteado en esa negociación como un punto inflexible que se lograra la libertad de Alex Sá para supuestamente garantizar un proceso creíble de elección en Venezuela entonces quiénes son responsables también los supuestos miembros de la oposición que estaban allí en esa negociación de Barbados y también para los que tenían conocimiento de esa negociación y la avalaron Gerardo Obley es responsable de que este individuo sea en estos momentos ministro de industrias en Venezuela los que se presentaron allí en nombre de la oposición en Barbados y avalaron toda esta petición del régimen y avalaron toda esta propuesta del régimen son responsables de que esto esté ocurriendo y también los que tenían conocimiento simple y llanamente por impulsar un proceso electoral que terminó siendo un fraude en Venezuela terminó desconociendo la voluntad de todos los venezolanos terminó sin reconocer lo que los venezolanos querían y Maduro sigue en el poder como un gobernante de facto que cerró una elección donde prácticamente se pasó por el forro más de 7 millones de votos entonces ¿quiénes son los responsables de esto? esos mismos que estaban allí en Barbados avalando esto que ni fueron capaces de garantizar una elección libre se las robaron en su cara y de paso permitió que esto trajera a Alepsa a territorio venezolano y que ahorita pues Maduro se lo restriegue en la cara a todo el mundo nombrando ministro de industria y producción porque aquí lo que se demuestra que para ser miembro del gabinete de Maduro hay que ser delincuente no es la primera vez que lo hace lo mismo pasó con el pollo carvajal antes de que cayera en desgracia cuando lo metieron preso y se logró escapar y Maduro lo logró sacar de donde lo tenían allá metido y llegó a Venezuela y le dieron un nombramiento cada vez que los Estados Unidos hace una acusación grave o dice que fulano perencejo está colocado en la lista del departamento del tesoro eso es más que suficiente para que el régimen de Maduro pues le dé algún cargo importante y en esta oportunidad no ha sido distinto en esta oportunidad no ha sido distinto y esto es responsabilidad de quienes avalaron participaron e impulsaron ese proceso de negociación que no solo le quitó a los venezolanos la posibilidad de participar en un proceso de elección libre que no fue libre se la robaron sino que se les quitó la posibilidad de ver que se hiciera la justicia porque si este individuo al examen estuviera en los Estados Unidos y estuviese enfrentando los juicios pertinentes por lavado de dinero y por corrupción bueno por lo menos uno le entra un frescrito porque alguno de ellos ya cayó en desgracia alguno de ellos está enfrentando la justicia norteamericana pero en este momento lo que hay es un gran proceso de frustración de tristeza y de rabia porque este individuo que estaba preso en los Estados Unidos ahora siendo extranjero ocupa un flamante ministerio dentro de Venezuela y de esta manera Maduro se burla de los venezolanos se burla de todo aquel que votó en su contra se burla de los que participaron en el proceso de negociación se burla de los Estados Unidos lamentablemente o afortunadamente esta administración ya va de salida a lo mejor poco le importa que se estén burlando en su cara porque la designación de Alex Saab como ministro de industria y producción es una burla es una ofensa realmente pues a esta administración y al presidente pues que participó en ese proceso que llevó de la libertad a este delincuente que ahora se encuentra muy tranquilo en Venezuela relajado disfrutando de lo que tiene de dinero y ahora con un cargo ministerial que lo protege que lo protege no solo de cualquier acusación sino que lo protege del mismo sistema judicial colombiano que lo está procesando también por corrupción y esto lo está procesando por lavado de dinero así que Maduro después de su gran robo donde se pasó por el forro 7 millones de votos ahora se dedica a demostrar que tiene el poder y hace cosas como es hace cambios en el alto mando militar para demostrar que tiene el poder hace cambios en su tren ministerial colocando a este delincuente a este corrupto a este individuo que no es venezolano como ministro para decir a todo el mundo aquí se hace lo que yo digo yo simplemente hago lo que me da la gana porque esa es la muestra que está dando Nicolás Maduro en este momento hace lo que le da la gana respaldado sustentado protegido impulsado por Diosdado Caballero Rondón que ahora es el gran hombre fuerte en Venezuela desde el Ministerio de Interior y Justicia donde por cierto y así lo he dicho en videos anteriores no solo para para contrapoder sino para los otros canales donde hago contenido también toma control del Ministerio de la Defensa en Venezuela porque eso es lo que está haciendo Diosdado en estos momentos tomando el control entonces estas decisiones que toma Nicolás Maduro van respaldadas por Diosdado Cabello que ahorita está cortando rabo y oreja y haciendo lo que mejor le parece dentro de Venezuela entonces para aquellos que les gusta la negociación para aquellos que les gusta el entendimiento para aquellos que les gusta el diálogo que en estos días conversando con Augusto Navarro que es el director acá en Factores de Poder y que también me lleva las cosas en mi canal estamos hablando ya ha habido 14 procesos de negociación en Venezuela quienes han beneficiado de esos procesos de negociación al régimen que todavía se mantiene en el poder al régimen y a los que ellos les favorece como en este caso Alex A que en vez de estar preso en una cárcel en los Estados Unidos en vez de estar esperando una condena importante por corrupción y por lavado de dinero no se encuentra como ministro de industria y producción en Venezuela producto de una negociación donde participaron elementos que se hacen llamar de la oposición pero que no son oposición son colaboracionistas del régimen así que Gerardo Bley y todos los que formaron parte de esa mesa de negociación esta aberración que está desarrollando Nicolás Maduro en este momento con este nombramiento también es su responsabilidad también les cae a ustedes ¿por qué? porque ustedes permitieron eso al permitir eso como un punto inquebrantable en la mesa de negociación de acuerdo de Barbados ustedes también son responsables como también son responsables todos aquellos que estuvieron de acuerdo con esa mesa de negociación ahí tienen a Nicolás Maduro burlándose y restregándole su gobierno de facto a todos los venezolanos a todos aquellos que de una u otra forma confiaron en la negociación confiaron en el camino electoral como un mecanismo para sacar a Maduro del poder pero que espero que hoy se estén dando cuenta pues que esa no es la vía porque todos esos diálogos y todos esos acuerdos y todas esas negociaciones a quien favorecen es a Maduro y no al pueblo venezolano esto ha sido todo por hoy en contacto con José Antonio Colina nos vemos nuevamente la semana que viene por este canal y por esta plataforma que es Contrapodertes.0 el canal de la derecha en YouTube hasta la próxima entrega ¡Suscríbete!